Quién va en la cara a usted, como siempre, porque es lo que he venido haciendo durante 5 años. ¿Qué más está diciendo? ¡Arcelio! 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 ¡Qué malo estás diciendo! ¡Arcelio! ¡Qué malo estás diciendo! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Lesma. Espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Ecuador, el de María Belén Bernal. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Belén Bernal Otavalo nació el 14 de marzo de 1988 en la ciudad ecuatoriana de Quito. Su madre, Elizabeth Otavalo, era una mujer trabajadora que sacó adelante a su hija con mucho esfuerzo. Con relación a su padre, no encontramos datos. Desde pequeña, María Belén siempre defendía a las personas y le molestaban las injusticias. Por lo que cuando creció, decidió estudiar Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde se graduó como abogada. Obtuvo una especialidad y un magíster en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tuvo una relación con un hombre cuyo nombre se desconoce y, producto de ese vínculo, tuvo a su hijo Isaac en 2009. Sin embargo, esta relación no funcionó. Posteriormente, María Belén conoció a Germán Fernando Cáceres del Salto, un cadete que había iniciado su carrera policial en 2015 en el distrito Quitumbe de Quito, provincia de Pichincha. El hombre era el menor de la familia Cáceres, conformada por tres hermanas y su madre Anabel. Los destinos de ambos se cruzaron a raíz de un robo, del cual fue víctima la familia Bernal, y la persona asignada para atender el caso fue Germán. Comenzaron a frecuentarse, se enamoraron y decidieron irse a vivir juntos. En octubre de 2017 decidieron dar un paso más y se casaron. Vivían en la zona de Conocoto, en el sur de Quito. Su familia la completaba Isaac, quien para ese momento tenía siete años y veía a Germán como un padre. Según los registros de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Germán obtuvo el grado de Tecnólogo en Seguridad Pública por parte del Instituto Tecnológico Superior de la Policía Nacional. Luego de eso pasó a ser subteniente desde 2018 hasta 2020, bajo el cargo de policía preventivo en diferentes lugares como Guayaquil, Quito y Loreto. En 2021 ascendió al rango de teniente y ostentaba el cargo de instructor de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en Pomazqui, al norte de Quito. A la par de su esposo, la carrera de María Belén también iba en ascenso, gracias a una especialización en litigación oral en la Escuela de Leyes en California, Estados Unidos. Logró hacerse de un gran prestigio como abogada. También ganó casos importantes, como el de un hombre llamado Alejandro Pallis, que murió luego de ser atropellado por una patrulla de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, y María Belén logró demostrar la culpabilidad de los agentes en el hecho. La abogada también trabajaba para la firma Defensa Penal Group, y formaba parte del grupo de seis mujeres que llevaban casos enfocados mayormente en materia penal, de agresión sexual, violencia contra las mujeres y pensión de alimentos, entre otros. Debido a su trabajo, la profesional del derecho era blanco constante de amenazas. La evidencia de esa situación quedó grabada en un video de TikTok, que publicó a mediados de 2022, en el cual nombró a varias personas a quienes responsabilizaba por cualquier daño que pudiera sufrir. Dos meses después, a la mujer le quitaron la vida, pero nada tenían que ver sus enemigos conocidos, pues quien atentó contra ella fue la persona menos pensada. Los hechos inician así. La noche del sábado 10 de septiembre, un grupo de oficiales y cadetes, entre ellas una llamada Jocelyn Bridget Sánchez, asistieron a una fiesta en la sede policial donde todos prestaban servicio. Germán estaba de guardia ese fin de semana, y debía permanecer en su sitio de trabajo, según le dijo a María Belén. Durante el festejo, el teniente había bebido mucho, y le había propuesto a Jocelyn, con quien presuntamente tenía un amorío, que se encontraran en su dormitorio. Cuando llegaron al dormitorio de la escuela, Germán presuntamente recibió una llamada, y le pidió a Jocelyn que lo esperara en la otra recámara, porque su esposa estaba por llegar, y en efecto así ocurrió. María Belén ingresó al edificio poco después de la una de la madrugada del 11, para llevarle comida a su esposo. Sin embargo, apenas lo vio, se dio cuenta que él tenía unas marcas recientes de besos en el cuello, y comenzó a reclamarle al respecto, lo cual generó una fuerte discusión entre ellos. En medio de la pelea, el funcionario la golpeó con rudeza. Su furia era tal que no se detuvo durante al menos unos 20 minutos. En todo ese tiempo, la mujer gritaba pidiendo ayuda. Afuera del dormitorio se escuchaba todo, pero ninguno de los presentes actuó. Al cabo de un rato, los gritos terminaron y todo se volvió silencio. Durante esa madrugada, el hombre entró y salió varias veces de la sede policial para deshacerse del cuerpo de su esposa y de las evidencias que lo pudieran incriminar. También intentó armar una coartada. Esa madrugada ocurrieron hechos muy irregulares. Los compañeros de Germán fueron testigos de una agresión. Escucharon a María Belén gritar y pedir ayuda y no actuaron. Además, todos los hechos se registraron cuando en el sitio se realizaba una fiesta en la cual había superiores presentes. Cuando todo esto trascendió, la policía quedó en el ojo del huracán ante la opinión pública. Ya el lunes 12 de septiembre, la madre de María Belén recibió una llamada que cambiaría su vida por completo. Alrededor de las 2 de la tarde, su lleno la contactó para preguntarle si su hija estaba con ella. El hombre le dijo a su suegra que su esposa no había vuelto a casa luego de una pelea que habían tenido mientras se dirigían a su domicilio la tarde del 11 de septiembre. Al enterarse de esto, inmediatamente Elizabeth llamó a su hija, pero no respondía a las llamadas ni los mensajes. Entonces la desesperada madre se comunicó con varios amigos de María Belén, pero ninguno sabía de su paradero. Tras los intentos fallidos por encontrarla, la mujer llamó a su yerno para pedirle que denunciara su desaparición, pero el teniente se excusó diciendo que sus superiores no le permitirían salir de su trabajo para cumplir con esa diligencia. Elizabeth, que nunca se rendía, se comunicó con uno de los superiores de Germán para que le permitiera formular la denuncia y así ocurrió. Pasadas las 5 de la tarde de ese lunes, la desaparición de María Belén se volvió oficial y comenzó su búsqueda. Como parte de la investigación, el martes 13 de septiembre, Germán llegó a la unidad de personas desaparecidas de la Fiscalía de Ecuador para dar su versión de los hechos. De acuerdo con sus declaraciones, luego de la fiesta, él se encontró con su esposa en la comandancia y pasaron la noche juntos. Refirió que tuvo que salir varias veces esa madrugada por motivos de trabajo, y durante ese tiempo su esposa permaneció en el comando, de donde salieron juntos la tarde del 11 de septiembre. Luego sostuvieron una discusión, que terminó con María Belén bajándose del auto y yéndose en un taxi en plena avenida Simón Bolívar, y desde entonces supuestamente no la volvió a ver. Los cuerpos policiales hasta ese momento solo tenían la versión del esposo, quien era una persona de interés, pues fue el último que estuvo con ella antes de desaparecer. Germán debido a esto fue retenido dentro de la Fiscalía, mientras los detectives comenzaban a indagar un poco más. En medio de las pesquisas obtuvieron detalles que resultaban muy llamativos. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución policial mostraron al teniente saliendo esa madrugada en dos ocasiones. En la primera se había demorado 15 minutos, pero en la segunda tardó al menos 4 horas en regresar. En ese intervalo Germán se comunicó varias veces con una cadete llamada Nadesha, amiga de Jocelyn. En las grabaciones se podía ver al hombre algo desorientado, por lo que los investigadores presumían que estaba bajo los efectos del alcohol. También detectaron una irregularidad significativa en la sede policial. Aunque el sentinela registró el ingreso de María Belén, nunca se inscribió su salida, que era una norma obligatoria. De inmediato los investigadores pensaron que algo andaba muy mal, como fue que nadie vio salir a María Belén del comando y lo registró, y en caso de que la dejaran irse sin anotar la salida, también era algo fuera de la ley. Todos los detalles apuntaban hacia Germán, pero luego de permanecer 8 horas retenido bajo sospecha fue puesto en libertad, porque el fiscal no encontró elementos suficientes para pedir la prisión preventiva. En las afueras del edificio lo esperaban sus padres y su hermana, Anabel Cristina Cáceres, a quien les dijo que se iría a casa a descansar. Luego de esto desapareció en su motocicleta sin dejar rastro. Durante las siguientes horas, los investigadores interrogaron a algunos testigos que estuvieron presentes en la comandancia a la madrugada en la que ocurrieron los hechos, entre ellos la cadete Jocelyn, quien dijo en su primera versión que ella se encontraba en el cuarto contiguo, y escuchó golpes, patadas y empujones contra la puerta. Luego todo quedó en silencio. Un rato después presuntamente vio a Germán subir un bulto envuelto en una cobija en el auto de María Belén. Uno de los testimonios más importantes fue el del teniente Alfonso Sebastián Camacho Vizcarra, quien se desempeñaba como agente investigador antisecuestro del cuerpo policial, y estaba en la escuela esa madrugada. El funcionario relató que desde su habitación, la número 33, escuchó ruidos extraños que surgían del dormitorio 34. Al acercarse y abrir la puerta, vio un cuerpo acostado y móvil, y también vio a Germán, que le dijo que se fuera y no se metiera porque eran problemas de marido y mujer. La fiscalía ordenó el peritaje del auto y de la recámara del teniente. Como resultado, hallaron manchas de sangre en la cajola del vehículo, así como en el colchón de la habitación de la escuela de formación, y la huella de una mano en la pared. Basados en las pruebas recabadas, hasta ese momento, la tarde del 14 de septiembre, llegó una autorización legal para el seguimiento y vigilancia de Germán, pero cuando los agentes acudieron a su vivienda, él no estaba por ninguna parte. La fiscalía responsabilizó a la policía de no haberlo vigilado como se les pidió, pero la institución señaló que la orden llegó después de que él ya se había escapado. El secretario de Seguridad en ese momento, Diego Ardoñez, y el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya estaban en la mira de la opinión pública por el mal manejo del caso. En el afán por encontrarlo, el Ministerio del Interior publicó su rostro en redes sociales, y ofreció una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien suministrar información valiosa sobre su ubicación. El afiche con la fotografía del sospechoso decía que la institución no descansaría hasta dar con él y con María Belén, quien tampoco hasta ese momento había podido ser localizada. El viernes 16 de septiembre acudió a las oficinas del Ministerio Público la hermana del teniente, quien dijo que la había visto por última vez el 13 de septiembre cuando salió de dar sus declaraciones. En los días posteriores, el Ministerio de Justicia de Ecuador declaró ante los medios que el caso de la abogada dejaba entredicho la labor de la policía y advirtió que rodarían cabezas. Se comprometió ante el país a encontrar a María Belén y a Germán, y anunció que de allí en adelante la Escuela Superior de Policía sería dirigida por mujeres. Por su parte, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, anunció el inicio de procesos administrativos en contra de 12 miembros de la institución, con rangos entre coronel y sargento. Todos ellos estuvieron presentes la noche de los hechos, y guardaron un silencio cómplice o no intervinieron oportunamente. Con la presión de la opinión pública sobre el caso, la policía desplegó centenares de uniformados para poder buscar a María Belén y a Germán. En los barridos que los oficiales hicieron en las zonas aledañas a la Escuela Superior, también participó la madre de la joven, quien reclamó que los oficiales no estaban buscando eficientemente a su hija. El rostro entristecido de Elizabeth quedó grabado en la mente de quienes seguían de cerca el caso de la desaparición de su hija. Ella dejó su trabajo para participar en las búsquedas enquebradas y zonas montañosas de Quito. Además, encabezó a diario plantones para exigir que María Belén apareciera. En una entrevista con el medio digital La Posta, Elizabeth contó, tras conocerse la desaparición, que hubo agentes policiales que ingresaron al dormitorio de su yerno y encontraron manchas de sangre. Pero cuando se preparaban para tomar una muestra, él se opuso y dijo que necesitaban una orden de allanamiento. Esta muestra no se pudo tomar y era evidencia importante. Muy dolida además por la fuga del principal sospechoso, indicó que desde el primer momento ella le pidió a la policía y a la fiscalía que lo detuvieran. Pero nadie hizo nada y por culpa de ellos, en ese momento el hombre estaba prófugo. El 17 de septiembre, la Fiscalía General del Estado solicitó la práctica de varias diligencias investigativas. Que concluyeron con la formulación de cargos contra la cadete Jocelyn, bajo la figura legal de desaparición involuntaria. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas, Giovanni García, expuso los elementos de convicción que hacían presumir que Jocelyn tuvo un grado de participación en la desaparición de la abogada, cuyo paradero se desconocía en ese momento. El tribunal dictó medida de prisión preventiva para la aspirante a policía. El primer abogado que tuvo la cadete, Gonzalo Realpe, indicó que se presentaría a una veas corpus para que su clienta fuera liberada, pues dijo que estaba detenida solo por tener una relación sentimental fugaz con el principal sospechoso. Por su parte, la madre de Jocelyn señaló que su hija era víctima del teniente y del Estado, y pidió que fuera liberada. Dijo que el oficial la acosaba, y que eso no se podía llamar un amorío o relación. Cuando se cumplieron 11 días de la desaparición de María Belén, Elizabeth escribió en Twitter un reclamo a las autoridades, que no habían dado respuestas sobre su paradero. En tal sentido, el ministro Patricio Carrillo anunció que si no hallaban a la abogada, dejaría su cargo. Unas horas después de esas declaraciones, la fiscalía anunció que en el cerro Casitagua, a 10 minutos de la Escuela Superior de Policía, se habían encontrado unos restos humanos, los cuales fueron trasladados hasta la morgue para hacer las pruebas de reconocimiento y los exámenes forenses de rigor. Aunque inicialmente las autoridades no confirmaron si correspondían a la joven abogada, horas más tarde el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. De hecho, fue su madre quien la reconoció, por la ropa que usaba y por un tatuaje. El mandatario nacional advirtió que el crimen no quedaría impune, y todos los responsables serían sometidos a la ley. Además, envió unas palabras de condolencia al hijo de 13 años de María Belén y a su madre, Elizabeth. La segunda publicación sobre la muerte de María Belén fue del ministro de Justicia, quien aseguró que las fuerzas policiales habían hecho todo su trabajo al encontrar a la víctima. En una rueda de prensa, el funcionario aseguró que encontrarían a Germán, y ofreció una disculpa pública a la madre y al hijo de la víctima. Mientras el ministro hablaba con los medios, en el centro norte de Quito, centenares de ciudadanos se congregaron para exigir al Estado que la muerte de María Belén no quedara impune. La marcha que recorrió una de las principales avenidas de la ciudad y que llegó a la sede de la comandancia de policía, estuvo liderada por organizaciones feministas, y fue acompañada por las familias de los miles de desaparecidos en Ecuador. Entre gritos de ira, indignación y dolor, en medio de carteles y fotografías de María Belén, las manifestantes entonaron la canción Sin Miedo, de la compositora mexicana Vivir Quintana, que se había convertido en un himno del movimiento feminista de la región en ese momento. Con adaptaciones para el caso ecuatoriano, las marchantes cantaron una y otra vez. La activista feminista Huspin Kay, quien siguió el caso de María Belén y quien se había pronunciado públicamente sobre la actuación de la policía y las voceras gubernamentales, aseguró que la presencia de los cientos de mujeres en las calles se dio porque se sentían burladas y vulnerables, pero sobre todo hartas. En un comunicado, 29 organizaciones feministas se declararon en movilización permanente, hasta que se conociera toda la verdad sobre el caso de María Belén. También rechazaron la versión del ministro, que catalogó el caso como un crimen pasional. El caso tomó relevancia debido a que todo ocurrió dentro de una institución estatal. Incluso la madre de María Belén calificó el hecho como un crimen de estado y pidió que la muerte de su hija no quedara como una estadística más. Después del hallazgo del cuerpo de la mujer, el Ministerio Público recibió información reservada por parte de un testigo. Un ciudadano reportó que cuando estaba haciendo deporte fuera del domicilio donde vivía la hermana de Germán, observó una moto aparcada en el garaje subterráneo de dicho edificio. Luego de esto, una jueza autorizó una orden de allanamiento e incautación de la motocicleta, así como demás objetos que tuvieran relación con el hecho. Los detectives realizaron un allanamiento en el inmueble, ubicado en el sector de La Carolina. No obstante, el abogado que asesoraba a la familia aseguró que la información del supuesto testigo era falsa y retó a las autoridades a que presentaran dicha motocicleta. Por esos mismos días inspeccionaron un inmueble en Puzuki, cerca de la escuela superior de policía donde vivía la cadete amiga de Jocelyn, a quien Germán había llamado varias veces la madrugada en la que ocurrieron los hechos. Mientras se ejecutaban los procesos disciplinarios contra quienes por acción u omisión incumplieron con su deber y permitieron que el hecho sucediera, el comandante de la Policía Nacional dio a conocer los resultados de los análisis forenses practicados al cuerpo de María Belén. Estos estudios revelaron que la mujer había muerto por estrangulamiento y asfixia y además había sufrido un golpe fuerte en el lado derecho de su cabeza. El funcionario detalló que hasta ese momento sabían que el hecho había ocurrido dentro del dormitorio del centro de formación de policías y Germán era el principal sospechoso, quien trazó una estrategia para deshacerse del cuerpo. Entretanto, los allegados de María Belén se preparaban para despedirse de su cuerpo y rendirle homenaje. La fecha elegida para esto fue el 22 de septiembre, en el Teatro de la Universidad Central de Ecuador, el alma mater donde María Belén obtuvo su título de abogada. Aquí se reunieron familiares, amigos, activistas, periodistas y ciudadanos que acudieron a la capilla ardiente instalada en su honor. Alrededor del mediodía arribó al lugar la madre de María Belén, quien era la viva imagen de la tristeza. Vestía una camiseta blanca con un estampado del rostro de su hija. En compañía de su nieto Isaac, Elizabeth se acercó, colocó su mano sobre el ataúd y comenzó a llorar. Detrás de la madre había integrantes de organizaciones de mujeres que gritaban ni una menos o vivas nos queremos y nuevamente se entonó la canción sin miedo. En el teatro retumbaban las voces de cientos de personas que exigían justicia y pedían que su muerte no quedara impune. Fueron momentos duros para Elizabeth, pues tuvo que vivir el luto en medio de los flashes y los micrófonos de los medios. Advirtió que recurriría a organismos internacionales para pedir apoyo en la investigación del caso de su hija. Hasta las 9.30 de la mañana del viernes 23 de septiembre, permaneció el féretro de María Belén en el teatro universitario, para luego ser conducido en caravana hasta el cementerio de Montevideo en Quito donde fue sepultada. Elizabeth insistió en que su hija no podía ser un número más dentro de los 206 femicidios registrados en el país hasta ese momento. Las condiciones en las que le fue arrebatada la vida a María Belén tuvieron una gran repercusión, que afectó a la imagen de la policía y del gobierno. Producto de los acontecimientos, se iniciaron procesos judiciales y administrativos en contra de cadetes y oficiales de policía, que no brindaron auxilio a la víctima. Asimismo, el presidente Lazo anunció la destitución del general Patricio Carrillo del cargo de ministro del Interior. Fue sustituido por José Zapata, exdirector del Sistema de Seguridad de Ecuador ECU-911. El mandatario también informó que fueron separados de sus cargos y degradados otros oficiales, y anunció la demolición del edificio donde ocurrieron los hechos. Además, le dio un plazo de ocho días al comandante general para que capturara a Germán, y pidió ayuda internacional para lograr su aprehensión. El caso de María Belén abrió un debate sobre si su muerte debía considerarse un crimen de estado o no. Además, desde que se encontró su cuerpo, las suspicacias comenzaron, pues la policía aseguraba que los restos estaban envueltos en una manta y que habían sido enterrados en el empinado cerro. Sin embargo, las fotografías del hallazgo mostraban una frazada en perfectas condiciones, lo cual levantó sospechas sobre el posible encubrimiento del delito por parte de oficiales y subalternos del teniente. A partir de ese momento, conocer el paradero de Germán se convirtió en una tarea urgente, no solo de las autoridades, sino de la ciudadanía, que hacía eco de todo tipo de informaciones. La noche del 29 de septiembre, en redes sociales circuló una noticia de que Germán había sido detenido en La Hormiga, en Colombia, a frontera con Ecuador, pero las autoridades desmintieron la información. Mientras continuaban los cuestionamientos en torno al caso, a finales de septiembre, la Interpol emitió una alerta roja para capturar a Germán, quien era buscado en más de 195 países. Hasta ese momento lo que había existido era una notificación azul, con la que se pretendía recopilar información sobre su ubicación. Con el cambio de notificación roja, se ordenaba detenerlo inmediatamente, y se informaba que Germán era requerido por la justicia, para enfrentar la acusación por el delito de femicidio en contra de su esposa. Entre tanto, las autoridades continuaban el rastreo del hombre, y lograron determinar mediante cámaras en controles fronterizos y cooperación internacional que había huido hacia Colombia en una motocicleta, y tras arribar a Antioquía se le perdió el rastro. En el vecino país se activaron todas las alarmas ante la presencia de Germán. Expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unieron a las investigaciones del caso. Según algunos reportes, el 15 de septiembre Germán estuvo en Pereira, donde compró un seguro vehicular. Su último rastro fue en un túnel del occidente de Medellín, desde ahí no se tenía certeza de su ubicación. A todas estas, en Ecuador, el comandante de la policía intentaba limpiar la imagen de la institución. Comunicó que existían varias unidades desplegadas en varios países. Aseguró que Germán, convertido para entonces en el hombre más buscado de Ecuador, no había tenido ninguna conducta inapropiada antes de quitarle la vida a su esposa, y que incluso había pasado todas las pruebas psicológicas para los ascensos policiales. Refirió que tampoco tenía antecedentes delictivos, salvo siete multas de tránsito por conducir sin licencia, manejar sin cinturón de seguridad y acelerar en curvas. Anunció además que se había iniciado un proceso administrativo para darle de baja de las filas policiales. Cuando finalizaba el mes de octubre, surgió un elemento sumamente llamativo en el caso. La cadete Jocelyn se retractó de sus declaraciones iniciales. Acudió a la fiscalía en compañía de su nuevo abogado, Juan Aldaz, para ampliar su testimonio, en el cual sostuvo que en su primera declaración fue presionada por dos oficiales, para decir que había visto o escuchado algo de lo sucedido en las instalaciones de la escuela policial, pero en realidad ella no había escuchado nada porque se había quedado dormida. Según su representante legal, a ella no le constaba nada de lo sucedido con María Belén, por ende no tenía que estar vinculada a la causa. Señaló que Jocelyn proporcionó nombres y rangos de oficiales activos que la presionaron, información que constaba en el expediente del fiscal. Pues manifestábamos que la defensa tiene que fundamentarse en la verdad, y que si nuestra defendida indicaba que la verdad era que ella estuvo en la habitación de al lado, más no escuchó ni vio nada, eso debe constar en el proceso. El tribunal negó la apelación hecha por la defensa para el cese de la prisión preventiva que Jocelyn cumplía. Elizabeth, quien estuvo presente para escuchar las nuevas declaraciones de la cadete, reclamó indignada a las afueras del Ministerio Público, porque a su juicio Jocelyn estaba encubriendo el crimen de su hija. Uno de los abogados de la familia Bernal, Jesús López, también cuestionó el cambio de versión de la cadete. No obstante, aseguró que esto no alteraba en nada la situación procesal, ya que existían pruebas y otras versiones que corroboraban lo que Jocelyn había dicho inicialmente. Para empeorar toda la situación de estrés de Elizabeth y sumar un nuevo detalle negativo a la actitud policial, en noviembre de ese año el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional anunció que la casa donde vivía María Belén con su hijo y su esposo sería embargada si Germán no aparecía, ya que era un bien adquirido por el matrimonio y ella estaba muerta y él, prófugo de la justicia. Ante esto Elizabeth, quien quedó a cargo de la custodia de su nieto de 13 años, pidió que la ayudaran, pues el menor quien ya había perdido a su madre, quien era el sustento de su hogar, se quedaría también sin casa. En medio de todo este clima de dolor por las pérdidas humanas y materiales, el proceso judicial proseguía, y si bien Germán estaba prófugo, quienes lo protegieron por acción o omisión estaban siendo juzgados. El 14 de diciembre se realizó en una casa de justicia a la audiencia de vinculación a proceso del teniente Alfonso Camacho, el tercer implicado en el femicidio de María Belén. Durante la diligencia, la fiscal del caso, Isabel Jiménez, presentó los elementos que sustentaban su imputación y pidió prisión preventiva, alegando que el acusado no impidió un acontecimiento delictivo cuando tenía la obligación jurídica de hacerlo, y agregó que su actitud era equivalente a cometer el delito. Para la institución, el imputado había ocurrido en una conducta omisiva, al incumplir con lo que se determinaba en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en cuanto a que tenía el deber de intervenir desde su posición garante para impedir un delito. Según la acusación, la pericia de inspección ocular técnica determinó que la pared que dividía las recámaras de Alfonso y Germán tenía un grosor mínimo, y por ende él debía escuchar cuando a la mujer le estaban quitando la vida. Por otro lado, la abogada del teniente Gladys Terán alegó que no existía una sola prueba de que su cliente hubiera tenido responsabilidad en el crimen, ni por acción ni por omisión. La versión del imputado era que luego de acudir a la habitación de Germán y que éste le dijera que no se entrometiera en sus problemas de pareja, regresó a su habitación y llamó a un teniente de apellido Villajo, a quien le informó sobre una situación inusual, pero dijo que no era un delito. Tras escuchar las versiones y luego de analizar las pruebas, un juez de violencia contra la mujer consideró que no había suficientes elementos para privarlo de la libertad. En consecuencia dispuso otras medidas contra Alfonso, entre ellas la presentación a la Fiscalía todos los días laborables, colocación del dispositivo de vigilancia electrónico y prohibición de salida del país. Tras culminar la audiencia, Elizabeth, quien estaba en las afueras de la Casa de Justicia, cuestionó el dictamen, advirtiendo que a su hija le habían quitado la vida y Alfonso nunca la ayudó, por lo tanto era igual de responsable que Germán. En los registros de la página de policía, Alfonso figuraba como agente hasta octubre de 2022, por lo que se presumía que podía estar entre los nueve oficiales destituidos. Cuando estaba a punto de concluir el año, se produjo la noticia que Elizabeth y el pueblo ecuatoriano esperaban. Luego de permanecer más de 100 días prófugo de la justicia, el 30 de diciembre, bajo la operación Rescate de Ecuador Impacto 226, la policía local y las fiscalías de Colombia y Ecuador lograron la captura de Germán, en el municipio de Palomino, en el departamento de La Guajira, en territorio colombiano. En la aprehensión también participó personal de inteligencia del ejército y el servicio de Marshalls, una agencia de alguaciles de Estados Unidos, quienes trasladaron a Germán a un búnker de la Fiscalía de Colombia. La noticia de la detención fue anunciada por el presidente de Ecuador, quien reconoció el trabajo conjunto de las entidades de ambos países. Acabamos de capturar y trasladar al Ecuador al principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Muchos creían que la policía lo querían cubrir y que el gobierno no hacía nada. El recién nombrado ministro de Justicia, José Zapata, informó que Germán sería trasladado a Santa Marta y después a Bogotá, para iniciar los trámites relativos a su deportación. Por su parte, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, aseguró que las misiones diplomáticas trabajaban conjuntamente para que el retorno fuera lo antes posible. No quiso adelantar cuánto tiempo tardarían, pues primero el detenido debía ser entregado a las autoridades policiales colombianas. Una vez se confirmó la captura, la madre de María Belén aseguró sentirse sorprendida y advirtió que esperaba viajar a Colombia con el apoyo de algunas organizaciones de mujeres. Pidió a las autoridades que tuvieran a Germán a buen resguardo para evitar que se escapara o intentara quitarse la vida. Por su parte, el presidente también se pronunció sobre la captura y el trabajo que realizaron las fiscalías de ambos países. Refirió que estaban tomando todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad y asegurar que Germán enfrentara la justicia en Ecuador. Finalmente, el 3 de enero de 2023, luego de coordinar varias reuniones, se realizó el traslado de Germán a suelo ecuatoriano en un avión policial colombiano. Su expulsión del país se dio luego de que un juez de familia de Ecuador sustentara los motivos por los cuales era requerido. Dicha medida también implicaba que el hombre tenía prohibido el ingreso a Colombia por los próximos 10 años a partir de la fecha de su salida. El acusado arribó al aeropuerto de Quito, custodiado por un contingente de oficiales de la Interpol y agentes de Colombia y Ecuador. Elizabeth aguardaba la llegada del sujeto para que le respondiera por qué le había quitado la vida a su hija, pero no le permitieron acercársele. En el mismo aeropuerto se ejecutó la boleta de detención en su contra por el delito de femicidio y otra acusación por fraude, y de inmediato fue llevado a la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. La mañana del 6 de enero, en una conferencia de prensa, la policía de Ecuador detalló cómo se realizó el trabajo interinstitucional para poder lograr la captura de Germán. Según la información, al menos 27 entidades policiales y migratorias de Ecuador, Colombia, Panamá y Estados Unidos, participaron en las investigaciones que llevaron a la detención de Germán Cáceres. El despliegue operacional realizado durante 18 días implicó 2.234 horas de desplazamiento, equivalentes a 150 horas de viaje en vehículo por 15 ciudades. Además, hubo 10 llamadas desde Ecuador al número habilitado por la policía para poder obtener información sobre el caso y 2 llamadas desde España y México. También se realizaron 28 entrevistas, en las cuales los cuerpos policiales obtuvieron información que luego fue verificada. Asimismo, las autoridades revelaron la línea de tiempo de la fuga de Germán, desde que huyó de Ecuador en su motocicleta hasta que fue detenido en Colombia. Según los datos, el 14 de septiembre de 2022 salió de Ecuador, cruzando el puente de Rumichaca, en la frontera norte del país, y cruzó el peaje El Placer, en el departamento de Nariño, en Colombia. Las cámaras de vigilancia captaron a Germán mientras atravesaba el país en su motocicleta. En Pereira intentó comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que todo propietario debía tener, pero no lo obtuvo porque su moto no tenía placas. Fue captado por cámaras de vigilancia mientras ingresaba al túnel de Occidente en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia. No portaba maletas e iba solo. La noche del 15 de septiembre pernoctó en la localidad de Chirigodo, un municipio de Colombia en la región de Uraba, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la policía de Ecuador, desde esa fecha el hombre permaneció una semana en la localidad de Barbosa, en el extremo sur del departamento de Santander, a 1.385 kilómetros de Quito. El 23 de septiembre se trasladó hacia el norte de Colombia. Allí se registró una llamada realizada desde el teléfono que el sujeto portaba hasta Ecuador. El 2 de octubre, el bloque de búsqueda encargado del caso realizó trabajos de campo en varios lugares, y para el 19 de noviembre se realizó una geolocalización en la Guajira Palomino, con base en sus registros telefónicos. Diez días después, la Unidad Nacional de Intervención y Rescate de la Policía de Ecuador habló con un testigo que aportó información fundamental. El 30 de noviembre, el bloque de búsqueda de la policía de Ecuador llegó a Medellín, donde obtuvo información relevante como números telefónicos y lugares. Luego de varias reuniones y rastreos, el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, la Unidad de Investigación de Fugitivos de la Interpol y el Servicio de los Alguaciles de Estados Unidos viajaron a Santa Marta, donde se produjo la captura de Germán. Según revelaron las autoridades, el hombre trabajaba en la barra de un bar en un hostal en las playas de Palomino, donde se hacía pasar por otra persona a través de una documentación falsa. Además, había cambiado en algo su apariencia física para que no lo reconocieran. En las primeras fotografías difundidas del hombre, lucía una gorra negra y tenía barba y bigote. Había subido de peso, se veía más moreno, vestido de traje y con el pelo corto. Había llegado el momento para que Germán rindiera cuentas ante la justicia. Hasta ese momento había tres personas vinculadas en la investigación. Germán, la cadete Jocelyn y el teniente Alfonso vinculado por omisión. El 12 de enero, a través de una audiencia telemática desde la cárcel, Germán rindió su primera declaración de los hechos, en la cual confesó haberle quitado la vida a su esposa en la escuela de policía. En su declaración frente a sus abogados y los de la familia Bernal, Jesús López y Dago Quiñones, el hombre contó que esa madrugada había bebido. Y cuando llegó su esposa, comenzaron a discutir, porque ella notó que él tenía unas marcas rojizas en la piel causadas por besos con succión. Se enfureció y lo abofeteó dos veces y luego lo empujó. Acto seguido, él la golpeó y le aplicó una llave ejerciendo presión en el cuello hasta que ya no pudo respirar. Cuando comprobó que no tenía signos vitales, ocultó el cuerpo un día en su habitación del recinto policial y luego lo trasladó hasta el cerro Casitagua donde cavó un hoyo y lo enterró. Insistió en haber actuado solo. Luego de rendir su versión sobre lo sucedido esa madrugada, se acogió al derecho al silencio y evitó responder las preguntas de los abogados creyentes. Por su parte, Elizabeth aguardó fuera de la cárcel junto a grupos de mujeres que apoyaban su causa pues la fiscalía negó el permiso para que presenciara la audiencia. Esa decisión se tomó con el objeto de impedir que el sospechoso se sintiera intimidado y decidiera no hablar. Al enterarse de las declaraciones de Germán, dijo que no era posible que hubiera actuado solo. Y que estaba siguiendo un guión para encubrir a sus cómplices. Argumentó que su hija tenía presuntamente 10 días de muerta cuando desenterraron su cuerpo. Sin embargo, no estaba en estado de descomposición ni tenía mal olor. Por esas razones, ella creía que el cuerpo había sido enterrado poco antes del hallazgo y alguien había ayudado a Germán a ocultarlo durante todo ese tiempo. Al preguntarle qué le diría si tuviera acceso a él, respondió que solo le preguntaría por qué le quitó la vida a María Belén si ella lo amaba tanto. Por su parte, uno de los abogados querellantes sostuvo que el testimonio de Germán era una versión acomodada del crimen y que estaba diciendo una verdad a medias. Lo que más le sorprendió fue la frialdad del hombre al relatar los hechos. Advirtió que disponían de 34 evidencias, entre ellas pruebas periciales y testimonios, que demostraban que la línea del tiempo de los acontecimientos era diferente. Comentó que aunque el acusado confesó, la fiscalía y la acusación particular debían probar los hechos con todas las pericias y los elementos de convicción. Como ya dijimos, el caso de María Belén no era el único por el cual lo estaban procesando. Así, el 13 de enero, varios funcionarios de la fiscalía y abogados llegaron a la prisión a tomar su versión en la investigación por el delito de fraude procesal que llevaba la fiscalía de Pinchicha a parte del delito de femicidio. Con este nuevo proceso, el órgano acusador intentaba descubrir si el hombre tuvo ayuda de sus compañeros o superiores para evadir la justicia y escapar del país después de haberle quitado la vida a su esposa. Se presumía que otros uniformados habían cometido omisiones, permitiendo que el hombre huyera a Colombia pese a las sospechas que había por la en ese entonces desaparición de María Belén. Sin embargo, Germán mantuvo su versión de que había actuado solo. Los representantes legales de la familia de María Belén no fueron incluidos en esta investigación por fraude procesal, pese a que lo habían solicitado. Se cuestionó la actuación del cuerpo policial en el caso y se preguntaron por qué Germán estaba borracho de entrar a la escuela. ¿Por qué permitieron el ingreso de María Belén de madrugada? ¿Por qué ninguna gente reportó los gritos de la mujer con algún superior? ¿O por qué permitieron que el instructor abandonara la escuela sin haber revisado su automóvil cuando trasladaba el cuerpo? Además de la declaración dada por Germán confesando su delito, en los días sucesivos surgieron nuevos elementos de investigación, que además de esclarecer los hechos ocurridos esa madrugada, exculpaban a la cadete Jocelyn. Entre las pruebas halladas estaba un audio en el celular de María Belén, el cual fue encontrado por su hijo Isaac, quien recordó la contraseña y logró desbloquear el teléfono. El audio tenía una duración de alrededor de dos horas, y se presume que María Belén lo grabó como prueba contra su esposo. Este audio correspondía a la madrugada de los hechos. ¿Quién dole en la cara a usted, como siempre? ¿Por qué es lo que me tiene haciendo durante cinco años? ¿Qué más es tu vida? ¿Auxilio? 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 ¿Qué no? Según la grabación, mientras su marido la sofocaba con una llave que le impedía respirar, ella intentaba completar frases pero no podía. A pesar de ello, continuó suplicando por ayuda, y en diez ocasiones dijo, auxilio me matan, hasta que su voz se apagó y la grabación quedó en silencio. Tras la nueva prueba, la cual reafirmaba la declaración hecha por Germán, la fiscalía solicitó al juez especializado de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, revocar las medidas cautelares dispuestas para Jocelyn. Fue así como el 18 de enero fue revocada la orden de prisión preventiva a favor de la cadete, quien fue liberada con medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país. A pesar de haber sido excluida del caso, no fue reinsertada en la escuela de policía, pues durante los tres meses que estuvo detenida, perdió el semestre académico que cruzaban los aspirantes a oficiales. La familia Bernal no se opuso al pedido de libertad para Jocelyn, pero Elizabeth aclaró que todavía debía enfrentar otro proceso por fraude, al igual que Germán y Alfonso. Ese caso contaba con apoyo de organismos internacionales y se llevaría a cabo tras culminar el juicio por la muerte de María Belén. Luego de culminar la etapa de instrucción fiscal, el Ministerio Público solicitó al juez una audiencia de evaluación y preparatoria, donde se decidiría si se llamaba a juicio o no a los dos involucrados en el crimen de la abogada. En febrero de ese mismo año, mientras la defensa de Germán pedía que se le juzgara por homicidio y no por femicidio, ya que la pena sería menor, Jocelyn contó su versión de lo sucedido esa noche en una entrevista exclusiva en el programa La Posta. La mujer relató que el 10 de septiembre realizó sus actividades ordinarias como cadete de la escuela y por la tarde tuvo una reunión social con sus compañeros. A esa fiesta llegó Germán, que luego de compartir un rato le pidió que regresara al recinto policial para conversar con ella sobre temas personales. Frente a ese pedido, ella señaló que se sintió incómoda y presionada, pues él era su instructor y tenía un grado jerárquico superior al de ella, por lo que acató el pedido como una orden, por temor a que tomara represalias en su contra. Cuando llegó a la institución, él la llevó al edificio de dormitorios de los oficiales. Según el relato, recibió la llamada de su esposa y le pidió que lo esperara en la recámara de otro oficial. Jocelyn comentó que ese día tenía cerca de 21 horas sin dormir, por lo que al cabo de un rato se quedó dormida y no escuchó ni la pelea ni las súplicas de María Belén. Aseguró que si ella hubiera escuchado el maltrato, hubiera enfrentado al agresor, no solo porque era policía, sino también por ser mujer. Una parte polémica de la entrevista fue cuando la confrontaron con un audio que filtró su ex abogado Henry, en el cual ella admitió haber tenido intimidad con Germán la mañana del 11 de septiembre, antes de incorporarse a sus actividades como cadete, cuando el hombre ya le había quitado la vida a María Belén. Dijo que su ex abogado había grabado el audio de manera ilegal y que además le había hecho preguntas que no eran relevantes y esperaba que las autoridades le retiraran la licencia como litigante, pues con eso había violado la confidencialidad abogado-cliente. La justicia seguía avanzando y el 23 de febrero, luego de analizar más de 100 pruebas, se presentó la acusación en contra de Germán y Alfonso, la cual se llevó a cabo con una audiencia en la Unidad Judicial de Carcelena Industrial. Allí el juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer, Edwin Gallo, elevó la causa a juicio. Germán fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de femicidio y Alfonso fue señalado como autor directo por omisión de ese mismo ilícito. Semanas antes de que comenzara el juicio, en abril hubo un motín en el penal donde Germán estaba recluido, que dejó un saldo de tres reclusos muertos pertenecientes a una banda de narcotraficantes. Ante esto, las autoridades decidieron trasladarlo a la cárcel 4 en Quito, para poder garantizar su seguridad, ya que este recinto fue diseñado para albergar a policías y militares encarcelados por diferentes motivos. También por seguridad, el Tribunal de Juicio decidió que el acusado compareciera ante el juzgado de manera virtual. Así, el 15 de mayo de 2023, finalmente se dio inicio al juicio por el crimen de María Belén, al cual Germán asistió a través de una videoconferencia. Durante el debate, la Fiscalía hizo una reconstrucción de los hechos, en las cuales los dos imputados eran responsables de haberle quitado la vida a María Belén. Asimismo, la acusación subió al estrado a varios testigos, mientras que el abogado de Germán, Sebastián Espinosa, quiso anular todo el proceso, alegando que su cliente nunca había tenido una defensa justa. Sin embargo, esa estrategia legal no funcionó, pues el Tribunal de Causa le denegó la petición. Tras culminar la primera audiencia, Elizabeth pidió a la ciudadanía que no la dejaran sola durante el proceso para obtener justicia para su hija. Señaló que si bien María Belén no regresaría, todo su caso debía marcar un precedente para las demás mujeres. Necesitamos gritar al mundo, porque María Belén no está, porque Katherine no está, porque Paola no está, porque todas esas voces ya no están. María Belén por nada del mundo regresará, pero aquí vamos a marcar precedente para que se haga justicia. Hoy Cáceres y Camacho serán sentenciados, después de todas las pruebas, precisamente después de los tres días o cuando los jueces determinen. Pero ellos tienen que establecer ese punto de partida, esa marca. Por su parte, el representante legal de Germán comentó a la prensa que aún no se habían evaluado muchos testimonios ni peritajes. Luego agregó algo que sorprendió a todos los presentes, que su cliente no era autor confeso, ya que su versión inicial fue libre y voluntaria y se podía cambiar. En tal sentido, Jesús López, jurista de la familia Bernal, manifestó que en la audiencia solicitaron la pena máxima de 34 años y 8 meses para Germán, por el delito de femicidio con agravantes, además de una reparación económica. Para el teniente Alfonso solicitaron de 22 a 26 años. Al respecto indicó que el tribunal debía hacer un análisis con base en los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ellos habían hecho un cálculo tomando en cuenta los ingresos de María Belén, los cuales eran de 3.000 a 4.000 dólares mensuales. Asimismo indicó que para que nunca se olvidara este hecho tan atroz cometido en el recinto policial, solicitaron que se colocara un busto de María Belén en el exterior del bloque 3, conocido como Castillo de Grace Cole. Por tratarse de un caso caratulado como violencia de género, las audiencias eran reservadas, pero varios medios lograron obtener algunas declaraciones hechas por Germán durante el debate. Al subir al estrado, el acusado pidió disculpas a la familia de María Belén, mencionó que llegó a querer al hijo de ella como suyo, y admitió que se le fue la mano la madrugada de los hechos en la escuela de policía. No obstante, intentó justificar sus acciones alegando que María Belén era agresiva, que lo había golpeado y que él solo intentaba controlarla. El caso fue llamativo en todos los sentidos, incluso por la cantidad de declarantes. Durante los primeros tres días de juicio, la fiscalía presentó 52 testigos para respaldar su acusación. El 19 de mayo estaba prevista la audiencia de juzgamiento de los dos imputados. Sin embargo, se suspendió por la ausencia de los cuatro abogados de Germán. Ante semejante falta de respeto, la corte les impuso una multa de dos salarios básicos, 900 dólares. El abogado creyente Jesús López consideró como demasiada coincidencia el hecho de que ninguno se presentara el último día de la audiencia de juzgamiento. El tribunal penal ha dispuesto que se sancione a cada uno de los abogados del señor Cáceres con la multa de dos salarios básicos unificados. La fallida audiencia se retomó el 25 de mayo en el complejo judicial norte de Quito, donde la madre de María Belén y otras mujeres se concentraron a las afueras del tribunal con pancartas, tambores, megáfonos y muchas consignas y cánticos para que se hiciera justicia. Asimismo, amigos y familiares de Alfonso se dieron cita en el lugar para mostrar su apoyo y pedir su liberación. La madre del hombre, Olga Vizcarra, aseguró ante los medios que su hijo era inocente. Los audios de la señora Bernal, ella lo grabó. Ahí no existió pelea, no existió golpes, no existió absolutamente. ¿Cómo se supone que mi hijo debía escuchar si él estaba dormido? Mientras afuera, todos los congregados de uno y otro lado esperaban el desenlace. En la sala del tribunal se tomaban decisiones importantes. Luego de que las partes procesales expusieran sus alegatos, finalmente el proceso llegó a su fin. El tribunal declaró a Germán Fernando Cáceres, del salto, culpable de los hechos que se le imputaban. Fue sentenciado a 34 años y 8 meses de cárcel, y además debía pagar 234.600 dólares a la familia de María Belén como reparación económica. En el caso del teniente Alfonso Camacho, el tribunal lo encontró inocente de la supuesta omisión de funciones. Un fallo que luego fue apelado por los abogados de la familia de María Belén. Tras conocerse la sentencia, hubo suspiros de alivio de quienes durante tanto tiempo habían clamado justicia. Elizabeth señaló ante los medios que el fallo no le devolvería a su hija, pero sí se sentía conforme porque Germán había recibido la pena máxima. Recordó que aún quedaba pendiente el proceso por fraude, por lo que pidió apoyo a los organismos internacionales para que le ayudaran en ese nuevo caso. Por eso he pedido a organismos internacionales que me ayuden, porque necesito transparencia. No creo el cuento de que él lo hizo todo. Eso es solamente una pantomima o un guión bien armado. En cuanto a la investigación por el presunto delito de fraude procesal, hasta mediados de junio de 2023, cuando estamos realizando esta investigación, no se había resuelto. La familia de María Belén Bernal cambió por completo su vida desde ese fatídico 11 de septiembre de 2022. Tuvieron que lidiar con la pérdida y la exposición pública, pero lo más doloroso fue enfrentar campañas de desprestigio en contra de la mujer, a través de cientos de cuentas en redes sociales que defendían a Germán y acusaban a María Belén de ser una mujer problemática. Elizabeth se dedicó a exigir transparencia y justicia, la cual llegó finalmente, y hoy en día continúa en las calles apoyando a otras mujeres víctimas de violencia. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que en su momento trajimos al canal. Cuando Germán Cáceres estaba prófugo, nos encargamos de traer la información para que ustedes vieran la cara de este hombre. Fuimos haciendo actualizaciones y el día de hoy ya podemos decir que el caso está prácticamente cerrado, está resuelto y que el responsable está tras las rejas. Un caso que impactó a toda la opinión pública, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. A oídos de todas las personas que llegó, realmente era un hecho horrible. No me quedará más que decirles que si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo subo un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, subo este mismo tipo de contenido, aparezco como Lesma OER y tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Adiós.